Combo Palomero con Toño Chaires. Que ya verán de qué me refiero cuando les digo que es Palomera. Después de una noche de diversión en la playa un grupo de amigos deciden robarse unas motos acuáticas y adentrarse a mar abierto. Y la diversión se convierte en terror cuando tras un accidente en su plena diversión resulta que quedan heridos y varados en medio del mar. Y casualmente está repleto de tiburones hambrientos. Nada más es una película que dura hora y media. Entonces tiburones, jóvenes, Palomera al 100% esta película. Y créanme que muchos dicen que las películas de tiburones son un churro. Pero como nos encanta verlas. Está muy rica para un domingo en familia en el cine. Y pues bueno siguen las películas de terror. Fíjate Malévolo, La habitación del diablo. Una película de Italia. Y pues la doctora Bianca Valentino es contratada para cubrir el turno nocturno de un hospital pediátrico. Y pues ahí descubre un terrorífico secreto ligado al pasado de este lugar. Pues resulta que era un manicomio infantil. Transformando las noches del hospital en una verdadera pesadilla. Hasta convertirla en una aterradora realidad. Oiga usted, pues también es una película que está rondando cerca de las dos horas. Hora 45. Pues también si usted es gustoso del cine de terror. Pues ahí está esta opción. Y pues continúan en cartelera. Noche sin paz, Maremoto, El poderoso Victoria. El menú que es un thriller. Eso también se la recomiendo mucho. Y Wakanda Forever. Que es de la película que oficialmente cierra la fase 4 de Marvel Studios. Y bueno, pues vámonos con los estrenos en streaming. Y pues bueno, sobra decir que el estreno de esta semana. Si usted no tuvo oportunidad de ir al cinema Gemelos, ahí en la calle de Victoria, aquí en Saltillo. Que todavía está en cartelera. Pinocho de Guillermo del Toro. Porque así es como oficialmente se llama esta película. Pinocho de Guillermo del Toro. Porque un dato curioso que les tengo de esta película. Es que así es como se decide terminar la trilogía bélica de Guillermo del Toro. Empezó con El espinazo del diablo. Continuó con El laberinto del fauno. Que fue la película que hizo mandar a Guillermo del Toro a las grandes ligas. Y pues ahora decide terminar esta trilogía con Pinocho de Guillermo del Toro. Se decidió ese nombre por eso mismo. Para acentuar que esta es la última película que cierra esta trilogía bélica. Pues de las mismas palabras de Guillermo del Toro. Dice que las tres películas tienen que ver con la infancia. Chocando con algo que tiene que ver con la guerra y la violencia. Él cree que para él siempre han sido las películas sobre la paternidad, el ser padre, el ser hijo. Y cree que esas interacciones, el fascismo, parece que está preocupando por una figura paterna de un tipo diferente. Y el deseo de entregarnos a nosotros mismos a un padre que unifica el pensamiento. Y así es como él cree que está transformando algo más interesante de cómo abordar este tipo de historias. Y pues todo esto, aparte de que ya sabemos que le dieron su homenaje, su doctorado honoris causa en Guadalajara. Pues sigue recibiendo homenajes. Guillermo del Toro pues va a ser homenajeado en Nueva York. En el MoMA. ¿Ya fue? Anoche. Perdón, anoche. Anoche ya fue en el MoMA de Nueva York. Ajá. Pues el museo presenta el Crafting Pinocho. Una exposición sobre el rodaje de la primer película de animación stop motion del cine hasta mexicano. Que sobra decir que en Netflix, aparte de que ayer a las... Bueno, el día de hoy a las 2 de la madrugada se estrenó. También se estrenó un especial de media hora de cómo fue la realización de toda esta película. Que no huele, apesta a Oscar. Esta película de Guillermo del Toro. Curiosamente mexicana en todos los sentidos. En todos los sentidos mexicana. También hay un dato curioso también. No la dirige solo Guillermo del Toro. También tiene a un codirector que se llama Mark Gustafson. ¿Era originario de dónde será? Con su película es un extranjero. Sí, es extranjero. Creo que es inglés, si no me equivoco. Y bueno, pues y aparte el elenco ya también de Guillermo del Toro ya se puede elegir el elenco que él quiera. Hay Juan McGregor, David Bradley, Gregor Mann. Entonces, vale la pena. Es una película enteramente familiar. Pinocho visto desde otra perspectiva. La visión de Guillermo del Toro que tardó 15 años en plasmar. Y ahora ya está en Netflix. Y por último también quiero recomendarles. Si usted está estudiando marketing, esta serie la tiene que ver. Es una miniserie de 4 capítulos que está en Netflix. Que se llama Pepsi, ¿Dónde está mi avión? Es una serie que, una miniserie que cada capítulo dura alrededor de 40 minutos. No pasa la hora. Y pues trata de un joven que quiso hacer válido una promoción que lanzó Pepsi en 1995. Rifando, bueno, sorteando un avión de combate de Estados Unidos. Si tú juntabas 7 millones de puntos. Y ahí es donde está el truco del marketing. Si tú no pones legales abajo, pues ahí es donde hay este vacío legal. Y se hace un rollo legal estrepitoso. Y de eso trata esta serie que se la recomiendo mucho. Y a lo largo de la serie también les dan a probar a los entrevistados. ¿Qué es mejor, no? Le dan dos refrescos. No saben cuál es. Uno es Coca, otro es Pepsi. Y hay unos que dicen, ah, pues me gustó más este. Ándale que era Coca y ándale que era Pepsi. Está muy interesante. Y pues si estás estudiando esta hermosa carrera de publicidad, de mercadotecnia y comunicación. Te va a interesar mucho poder ver esta serie que está en Netflix. ¿Cómo se llama? Pepsi, ¿Dónde está mi avión? Y luego es cortita, dijiste que son... Cuatro capítulos. Cuatro capítulos. Cuatro capítulos, en una sentada de lo avientas. Y... Y Finish. O sea, ahí ya le dan mate. Sí, sí, sí. Ya no hay otra temporada ni nada. Es una serie documental, una miniserie documental que tiene Netflix. Y como dicen, si salió en Netflix es porque está ya 100% verificado. Ya no hay duda de ello. Oye, un último que me interesa mucho que comentes es que la de Pinocho, volviendo a la anterior. Es como que más recomendada para niños arriba de 10 años. Sí, es una película familiar. O sea, no es infantil como Pinocho de Disney Plus, que protagonizada por Tom Hanks. Esa es netamente infantil. Se la puedes poner a los niños pequeños y que se entretengan. Pero esta película ya aborda temas más serios. Más, este... Pues está ambientada en la época fascista de Mussolini, en la Italia de la Guerra Fría. Entonces, sí tiene como que temas más serios, pero abordados de una manera muy digerible. Entonces, no va a ser muy difícil explicarle al niño qué es lo que está sucediendo. Porque a lo mejor ves ya a un Yepeto cayendo en el alcoholismo, lidiando con la pérdida de su hijo. Que es prácticamente a los primeros 10 minutos de la película. Y esta película, como dice Guillermo del Toro, es acerca de la desobediencia. No tanto como una metáfora bonita. No, es parte de la vida. Esa parte de desobedecer y lo que conlleva a que tú también te sientas ser un niño de verdad. Entonces, está increíble y la animación está fabulosa. Fabulosa. Había hace poco una entrevista que tuvo del Toro con Jimmy Fallon. Donde él dijo que él quería que el stop motion se sintiera lo más real posible. Cuando tú trabajas con actores, está el rango de error. Y él dice, en la animación no existe el rango de error. Tú tratas de que tu personaje sea perfecto. Bueno, él dijo, no, aquí yo quiero que mis personajes sean tan reales que también exista ese rango de error. Que el muñeco o el personaje animado se equivoque también. Se tropiece, trastaville, o sea, la trató de hacer lo más natural posible. Y por eso, como les dije, no huele, apesta a Oscar esta película. Oye, no engaño, aquí está el teléfono donde recibimos recados de los radioescuchas. Y dice esta señorita, me encanta esta cápsula, la verdad. Y apenas iba a preguntar lo mismo. ¿Qué tal? Para que vean sobre Pinocho. ¿Sobre Pinocho? Ah. Para toda la familia. Pues ahí se lo vimos por adelantado para que vean que Toño también psicoanaliza el auditorio y se adelanta para darle la información. Oye, pues muy interesante, Toño. Y si quieren mi reseña completa en el TikTok, el día de mañana la voy a estar subiendo ya un poquito más a fondo de la película. Arroba Antonio Echaides Oficial, ahí nos estaremos siguiendo. Antonio Echaides Oficial. Sí. Muy bien. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Feliz fin de semana. Cuidado con las posadas. No se exceda. Yo soy Diana Medina y les saludo con mucha cariño. Yo soy Guadalupe Olvera. Que pasen buenas noches. Buen provecho. Gracias Fernando López en los controles generales. Gracias a mis compañeros en las cabinas de Piedra Negra, Nuevo Rosita y Monclova. Y gracias a Toño Echaides aquí por el Combo Palomero. A Ricardo Torres por la entrevista en el tema del día. Y a todos ustedes muchas gracias por la amabilidad de su audiencia. Y hoy, como todos los días, ya está usted informado. Combo Palomero con Toño Echaides.